Pero bueno, ¿quién llegó ahí, mi negro? Eh, cuidado con las maletas. ¿Qué, también no se ha grabado esta vez? Claro, ¿qué pasa? O sea, que has estado haciendo la guarrada esta, te has cortado el pelo y todo. Te he quitado las pegatinas de la maleta vieja para pegarlas en la nueva. Como lo peor, más bueno que te voy a hacer. Y yo sabía que te iban a ver. Nos encontramos en Unquera. Estamos en el límite fronterizo entre Asturias y Cantabria. Son como dos estados aquí en España que nos llamamos provincias. Y vamos a comprar un bonito del norte para hacer un sushi espectacular esta tarde a la plancha. Y no sé qué más. Ah, y también vamos a hacer un arrocito para mañana con un pescadillo. Eso lo voy a hacer yo. Un arroz negro con calamares y cositas. Entonces, bienvenidos a la segunda ruta canalla de España. ¿Un puñado de esos querías tú? No, un calamar. ¿Qué es el bonito calamar? Ya, ya, ya. Un calamar. Ah, joder. ¿Quieres que te lo traje a la chica? Sí. ¿Un calamar? ¿Sí? Sí. Otro día, otro día. No me hace ni puta casa. Y estamos en Cantabria aquí. Es muy típico la ancho. Eso es todo aquí. Esta carilla, ¿eh? Son como unos pescaditos, unas sardinitas que se salan, ¿verdad? Era una forma de conservar antigua y ahora está muy rico. Pero por uno de estos es una botella de harino. 22 pavos, la cena y la comida. Y aquí está el desayuno. Y el desayuno. Son unas corbatas de Unquera. Ojalá, que ricas. El postre del desayuno. El desayuno será otro. Mirad que ahí, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, otra vez que nos vamos tres días que tengo yo ahí libres. Aquí por Picos de Europa. Liebana. Estamos en Unquera y no sé hasta dónde llegaremos, ni cómo ni cuándo. Pero bueno, ya tenemos comida para hoy y para mañana. Está todo solucionado. Vamos a subir por el desfiladero de la Armida en dirección Potes. Palmeras, pasteles. Uy, aquí venden unas palmeras gigantes aquí en Unquera. De chocolate o sin elguien. Sí, son la perdición. Mira, en todos los bares, ¿ves? Palmeras, corbatas, sobaos. La perdición del colesterol. Negro, ¿eh? A ver, dan agua hoy de noche. He hecho una cosilla ahí en el Maps. De mirar cerca de potes alguna... Algún sitio para dormir, ya sabéis, de los hoteles nuestros. Y vi una ermita ahí que tiene un... un porche muy grande. Y está solo así como en una loma de un bosque. Y vamos a mirar a ver si... cumple los requisitos aquí del señor Corrales para dormir ahí. Porque eso, dan agua toda la noche. Y no trae... Esta vez me acerco ni tienda, ¿eh? Ya me paso a la colchoneta y el saco. Volvemos para Asturias. Ya, ala, para casa. Bueno, no lo grabé. Ahí empieza, estaba el cartel del desfiladero de la Hermida. Aquí empieza Potes a 25. Una ruta muy recomendable. Lo que pasa es que está lleno de gente. Lo bueno es que hasta ahora nadie sube. Bajan todos. Son las 7 y cuarto de la tarde. ¡Gracias! 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 Guapísima esta ruta, de verdad. Y... ¡Estamos empezando, eh! Y luego, creo recordar que mejora, pero... ¡Muy recomendable si no la conocéis! Nada de lo que os decía, ya va alguno ahí al antelento y nos va a subir aquí en profesión. ¿Va cómo va el David? Modo surfing. Es que nos llevan, mira, 34 por hora y bajando, 32, segunda. ¿Para qué me paras, güey? ¿Para qué paramos? ¿No has visto cómo está de coches y de todo? Mira qué tráfico hay. Vamos a parar porque aquí está el único criadero de sirenas de Europa y conocidos en el mundo. Aquí abajo sale el agua caliente. ¿Sabes? ¿Ya haces un baño? Hoy no. ¿Hay sirenas o no? ¿Que hay sirenas, dices? Sí, nace ahí. ¡Ah! Sí. Por todos lados. ¿Qué te dices tú esto? ¿Eh? ¿En ningún lado? Río Deva. Este de aquí delante. Ya me adelanto a mí ahí de mala manera. Dos curvas más atrás y ya va encima de la moto de David. ¿Lo veis? Ahí comiendo el culo. Pero si está a 50, macho. ¿Qué puedes decir, tío? Bueno, pues esto es Potes. La parte antigua. Y este es el puente famoso de las fotos típicas de Potes. La casa del oso y el puente y aquel puente. Muy guapo este pueblo. Y esto es el monasterio de Santo Toribio. ¿Yo bien? ¿Los huevos? Sí, tío. No nos trae a mucha gente, pero como en lugar de Santo Toribio está tan encajado en algún lugar. Joder, le tuve que poner ventilador a la mota ahí en el pueblo. Ya iba la aguja arriba, tío. ¿Qué es aquello, no? No, sí. Bueno, a ver, porque esto es muy conocido, tío. Yo qué sé, yo mire en el mar. Ve que había un monasterio y más arriba la ermita esa. A ver si se puede acceder. Aquí se viene a la pequeña ermita esta y esta señora me dijo que se sube por una pista donde justo donde estábamos parados la pista que sale por detrás. Así que vamos a mirar a ver si se puede subir o no. Espera que me derrapa. Nada, a la ermita no se puede subir con la moto. ¿Aquí dices? Mejor allí, ¿no? Sí, pero chungo estaba, ¿no? ¿Eh? Estaba chungo. ¿Cuál? ¿Subir? No, joder. No hay una cadena, hay una cadena. Ah. Por eso no subimos. ¿Y en la mesa aquella donde vimos? A mí yo creo que es el mejor sitio. O mejor debajo del tenderete ese, tío. Ahora nos ponemos, acabamos las cervezas. Entendemos y dormimos, tío. Vale. No hay nada de hacer nada. Venga. Ah. Hola. Hola, mis queridos amigos del motociclismo de tortura. Estamos en el monasterio de Santo Domingo de Líbana. Santo Domingo, no. Santo Toribio de Líbana, en Cantabria. Estamos en el centro de los picos de Europa. Es como un terreno muy montañoso, desde aquí no lo podemos apreciar. Es un terreno muy agreste, caliza. ¿Has visto la carretería por la que hemos venido? Esa es la ruta o la... La ruta no. Esa es el desfiladero de la ermida. ¿Y por qué nos hemos desplazado en exclusiva a este lugar? Hemos venido aquí porque en este lugar en el que nos hallamos se encuentra el trozo de la cruz de Cristo más grande de todo el mundo. ¿No te crees? Pues sí es cierto. ¿Y por qué está aquí? Pues está aquí porque ese pedacito tan valioso de madera querían preservarlo, ¿verdad? De que querían preservarlos del ataque de los moros o de otros invasores que pudiesen robar esa reliquia tan sagrada. Por eso se confinó en este lugar. Se hizo este monasterio y aquí está guardado. Es como un pedacito de madera metido dentro de una cruz como de piedras preciosas y tiene un huequito, un agujerito pequeño que tú metes ahí el dedito y tocas así como la cruz de Cristo. Sí, pero ahora con el COVID también metes el dedito. Ahora con los guantes. Pero tan solo se hace esa puerta que ves ahí, aquí allá, solo se abre cuando el 16 de abril coincide en domingo. Ese es el año jubilar levaniego. Y es cuando se hace esta ramificación del Camino de Santiago para contemplar la gran reliquia de Cantabria. ¡Bien! ¿Sabes por qué saben que es la cruz de Cristo? ¿Sabes por qué saben que es la cruz de Cristo? Eso te iba a decir yo, ¿cómo saben que es la...? Pues es que cuando los crucificaron allá en el Monte de los Olivos, tío, cortaron las cruces o quitaron las cruces y las guardaron, las pusieron en un lugar pagano como para que nadie fuese a santificarlo. Como el Hitler que se prendió fuego para que nadie la lograse. Algo así quisieron hacer. Pero se preservaron las tres cruces. Y la de Cristo se sabe que es suya porque, al parecer, según los evangelistas, fue el único que fue clavado en su cruz. No como los ladrones que solo fueron amarrados. ¿Cómo te quedas? Bien. Si tú lo dices... ¿Qué? ¿Cuál es la operativa? Mira, tío, siempre tiene que haber un tejado y un suelo de hormigón para dormir en la puerta. Si lo hay, no hay desperdices, tío. El mejor lugar es aquel. Entonces, si se pone ahí, bueno, metemos para la cueva esa. Para los soportales. Es que aquí dan misa porque abren esa puertita de ahí y ahí hay un santo. Entonces, la gente se sienta aquí a recibir la misa. Pero yo creo que misa a las once, ¿no? A las once, más o menos, ya estamos despertando. Joder, además, estamos aquí... Oye, vamos a ir de iglesia satánica a... Somos los beatos de... Y ahora al monasterio, no sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues me he hecho con estas maletas, handmade, del Wallapop. Han hecho los herrajes. Y os voy a enseñar aquí, ¿eh? Una nueva... Os voy a mostrar una nueva dimensión para nuestros viajes de aventura. La botella Albariño, esta será para mañana. Va a flipar el nariz. ¿Qué os parece aquí una neverita? ¡Hostia, la nevera GCC! ¿Ves cómo esto es una buena compra? Por eso que... ¡Están calientes! ¿Cómo van a estar calientes? Que acabo de abrir. Ya no vamos a movernos, ¿no? No. Bueno, nada, armemos ahí. ¿Has traído sartén? ¿Esto qué es? Sartén... Esos son herramientas. ¿Pero qué manía con las herramientas? Si tenemos... Cógelas de abajo, que estarán más frías. Lleva el hielo ahí cuatro o cinco horas, ¿eh? Y aguanta, tío. Y luego hay que meter el pescado que has comprado tú. Ya, ya lo sé. Nevera de los chinos. Diez eurazos. Diez litros. A euro el litro. ¿Cómo lo ves? Guay, tío. Hay que hacer así. Joder, pues mira. Está fría, fría. ¡Ay! Me la voy a tomar ahora. Tienen pasta. Lo traen de casa. Lo traen de casa ya picado, ¿eh? Y tienen la unidad móvil del coche de apoyo con un cocinero. Mirar, ¿eh? ¿Habrá luces por la noche? Igual se ilumina esto aquí y parece una discoteca, tío. Eso nos va a ayudar mucho. Yo tapo el saco, tío. ¿Qué vamos a cenar, David? Bueno, vamos a cenar un bonito del norte semi asado. Quiere decir que va a ser un solo toquecito de calor para disfrutar de la temporada del bonito del norte. Hay que pedir las lonchas un poco más gordas, tío. Esto es lo que vamos a hacer, tío. Estos pedazos. ¿Cómo te quedas? ¡Qué rico! Pongo un poco de música que voy sacando esto, tío. ¿Quieres limón? Tengo. Vale. ¿Tú también trajiste? Sí, tío. Hay que hacer la lista con el WhatsApp, tío. Tenemos 18 huevos. Morcillas de arroz. Venga. A ver, ¿qué vas a hacer? Dale. Mirad. Esta parte del bonito de la piel, la piel muy dura y tersa, por dentro tiene su grasa. Ahí acumula la grasa, ¿verdad? Entonces la ponemos boca abajo en la sartén y extraemos la grasa. Esta parte no se recomienda comer por los anisakis y tal, pero nosotros aquí la utilizamos para luego hacer la fritura de estos filetones de bonito del norte. ¿Cómo quieres? Vas a ver cómo va a estar esto, ¿eh? Sí. Y estas cosas tienen espinas y las voy a desechar, ¿vale? Bueno, y ahora os voy a enseñar a cortar un tomate. Esto no lo enseña nadie, ¿vale? Esto es exclusiva para... Tiene gajos, tío. Es como si fuese una naranja. Entonces, si lo cortas de una manera, se te agua en el plato. Y si lo cortas de otra, queda como carnose. Fíjate bien. Tiene muchos... Qué tomate, ¿eh? Sí, esta es de la huerta de la madre de Fran, ¿no? De mis papás. Mira, si le cortas por los gajos, como si fuese naranja, el tomate, el gajo, te queda así. Ves que queda selladito por aquí, por aquí. Entonces, lo cortas en el plato y, ¿sabes? Es un bocado bueno. Pero si tú cortas... En ese está muy exagerado. Por mitad del gajo, ¿sabes? Cortas así, por donde te da la gana, pues se ve todas las semillas y sale todo el agua del tomate. No tengo que estar explicando esta cosa así. Vaya truco de chef, ¿eh? Esto tenía que estar ya. Esto tenía que estar sabido ya, ¿eh? Mira cómo lo marca ahí. Se estuvo viendo vídeos de cocina china o japonesa, ¿qué? Que como no te veas que no me dejaste cocinar. Claro, ¿eh? Sales en los vídeos diciendo que no te dejo jugar a las cocinitas. A mí me gusta cocinar y que me ven. ¿Esto qué es? El master chef de motos. El motobiker chef. Vamos a poner en los comentarios una votación. Vamos a abrir una encuesta. ¿Quién crees que ha ganado en este capítulo? Vale, vamos a ver el punto en el que te gusta a ti eso o en el que tienes capacidad para comer estos pedacitos, tío. ¿Sabes? Es que igual si es muy crudo igual te da rollo. A mí no me da rollo. Estamos viendo el punto en el que Fran puede tomar el sushi cantado. ¿Lo puedes tomar así o es demasiado? Tío, eso se ve unos anisakis corriendo. ¿Es demasiado? Mira. Mira, si es demasiado le parto en otros pedazos y te voy a tostar esta parte. Pero esto debe ser como la carne, que tiene que tener los tres colores. El tostado por fuera, el medio hecho por medio y el crudo en el centro. No, pues los míos quemarlos un poco más. Yo los quiero tricolor. Bueno, te los puedes un poco más. Pero tiene que estar por dentro. Si no, no puedes comerlo. Comen los cachos y es como comer un cacho de pan bimbo, tío. Te lo prometo. Bueno, quieres probar. No comes más. ¿Lo comes seco o no comes más? Claro, tú me quieres cebar aquí. No, yo te digo el punto en el que está bueno. Este es el punto. Ahí si lo pones más que esto ya no vale, tío. A ver, dame un cacho. Tengo salsa de soja, eh. No, 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 no. Yo con sal y limón. A ver, ¿cómo lo veis? Voy a comer, a ver. Ya vas a ver. No. Está muy crudo, tío. ¿Sí? ¿Te sabe crudo? Sí. Tiene que estar así de viejito. El pescado. ¿Qué es? Mira con avispa, eh. ¿Qué vamos a hacer? Y el corte bueno, el corte de un motociclista de aventura es este, tío. Y está demasiado... Bueno, no está demasiado hecho. Está bien así. Este está buenísimo, tío. Ese motociclista de aventura no iba a ir muy lejos comiendo eso. No, tío. Y... A ver, ahora con aceite... No sé, yo aquí me atrevo porque me cubre la seguridad social. Aquí... Pero si no, por ahí en México, por ahí en México. Aquí... Eh... Ahora con aceite de oliva virgen extra. Y espera, 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 espera. ¿Sí? Sal gorda, tío. Me pones de vidrio. Muy bien. Muy buen consejo para tus amigos. Claro, tío. Como el Gypsy Chef lo lleva todo en carros. Es que no sé, a ver, esto del aceite, ¿tú crees que nos han faltado los palillos? Tengo. A ver, sí, pero le borra el saborcillo, eh. Va, tío. Es... Corrales el Pegas, lo llaman. Ve, yo te digo. Tú lo tomas así y sabe a aceite de oliva. A ver. Porque ese aceite tiene un sabor fuerte. Coño, ¿por qué es virgen extra? Joder, por eso te digo. Y lo bueno es tener el sabor del bonito. Pues a mí me gusta mucho, eh. Mira, a ver si lo cortas muy pequeño, cómo se derrite, cómo se jode entero. Hay que cortarlo taco. Tomate, ¿qué? ¿Quieres aceite también para que sepa todo aceite? Claro, tío. Aceite y sal. Sí, sí, sí. Y pepino, tío. Pepino de mi huerta, eh. Venga. Ahora te viniste arriba. Dice, no grabes más, eh. Y de repente saco unos palillos. Porque yo lo he visto en internet que lo hacía, tío, con unos palillos. O sea, a ver. Joder, es que es un plan difícil, tío. Estoy aquí empotrado. Tienes alto los Instagram, tío. ¿Cómo te quedas? Mira. Uy. ¿Qué? No me digas que no. Pintaza, eh. Sí, tío. Tienes que ser un pedazo grande. Ahí está bueno. Ah, sí, sí, eh. Lo que hace esto está bueno. No, no. No, 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 no. Voy. Pero yo con un poco de sal. ¿No hay un chorrín de limón? Sí, pero hay que abrir el puto limón. ¿Quieres un chorro de aceite para joderle? No, anda, a ver, ese sí. Ahí, con coronavirus. ¿Cómo se cortó el limón para extraer su jugo al máximo? Así, tío. Porque así no agarras las pepitas, ¿vale? Y extraes todo su potencial. Este es el corte mexicano, tío. Ahí está. A ver. Culturízate, tío, con la ruta granuja. Granuja. Vamos a probar el piperrac de la huerta. Ahí te va. ¿Pues todos estos picosos? No, no. Es que son los primeros, tío. Planté muy tarde. A mí se me han sacado todos. Los tomates no han salido de puta madre, pero los otros no. Mirar, que ya tenemos iluminación. Bueno, pues nos hemos acabado el bonito. Casi queda esa piecita. Entonces, motociclistas de aventura y desventura, el pescado se come por la noche. Lo comes por el día a mediodía y te da sueño, tío. Pues mañana vas a comerlo por el día. Por la mañana los hidratos, ¿sabes? Arroz, pasta, todo eso, para ir liberando todo el día. Y de la noche ya la proteína para recuperar. Después de correr los 10 kilómetros. Mañana va a tocar la paella negra esa, ¿eh? Bueno, luego sí está. Qué duro es el motociclismo de aventura, ¿eh? Aquí, mirad. Nosotros pasamos Fairy con aloe vera para que nos dañe las batas. Sí. Claro. Fairy con aloe vera es nuestro patrocinador. Oye, déjame batería, ¿eh? Me da fondo, ¿eh? Cuidado que se te escapa todo el aire. Pero no, que tiene una válvula que está superpensado. No se escapa. Ah, sí, tiene válvula y todo. Bueno, ya apagaron la luz. No se ve nada. Como Dios. ¿A qué hora la apagaban? ¿A las 12? El rollo de la rosca. Llega la primera, no me lo creo. A ver el mío. Siempre cuesta la hostia enroscarlo.